Otro polémico tuit de Marcelo Claure haciéndose la burla del tigre. Vamos a ver esto a continuación. El tigre puso el siguiente mensaje en Twitter para desear feliz día papá porque mi viejo me enseñó a quererte desde la cuna hasta el cajón. Y bueno una foto 19 de marzo día del padre y Marcelo Claure retuitea esta publicación del tigre y le añade el mensaje Gracias Club The Strongest por desearme feliz día como si Marcelo Claure fuera el papá del tigre. Me molesta que Marcelo Claure esté en este tipo de polémicas, en este tipo de situaciones porque al igual que exiges excelencia en todo ámbito del club ya sea a nivel deportivo exigiendo resultados, campeonatos tal vez a nivel de infraestructura, exigir que se construya el centro de alto rendimiento que se inauguró la semana pasada el centro de alto rendimiento Guido Loaiza que me parece una maravilla al igual que exiges resultados deportivos, exiges este tipo de infraestructuras también exiges que los dirigentes estén a la altura y a la seriedad requerida por un club como Bolívar y empezando por Marcelo Claure ya vamos mal en ese sentido y sí puede ser un tuit entre comillas inofensivo pero después por este tipo de situaciones tenemos en Bolívar a dirigentes que yo no sé por qué siguen trabajando como José María Antezana que el año pasado armado tremenda pelea en Cochabamba contra Bilsterman un partido que necesitábamos ganar en búsqueda de pelear por la liga del año pasado un momento donde va y ataca desde atrás a creo que es Alberto Illanes o al asistente de Alberto Illanes por la espalda totalmente cobarde el ataque de ese dirigente de Bolívar y se armó la gran pelea en Cochabamba y terminamos fallando ese partido y después hace algunas semanas el último partido con Bilsterman el propio dirigente José María Antezana aparece ahí insultando a un hincha de Bilsterman en un aeropuerto y después tenemos gente como esa trabajando en Bolívar si ya desde la cabeza tienes a un presidente que esté en este tipo de costas en este tipo de cosas parece que hay vía libre para que los demás dirigentes se metan en peleas e insulten a hinchas en aeropuertos y eso no está bien porque en Bolívar estás buscando la excelencia deportiva la excelencia en infraestructura y también dentro del tema dirigencial la seriedad que demanda este club y bueno hay momentos donde sí puede ser acertada la salida de Marcelo Claure a decir ciertas cosas porque hay momentos donde sale algún ataque sale alguna acusación sale alguna situación de algún otro dirigente que ataca a Bolívar y ahí sí es cuando el presidente debe salir y afrontar la situación responder a la situación está bien que lo haga cuando existe un ataque inicial pero cuando nadie te ha molestado porque al menos que yo haya visto no es que Héctor Montes ha puesto en su Twitter feliz día o algo como lo de Claure no es que Héctor Montes se ha hecho la burla de Bolívar y sale a responderle Marcelo Claure ahí bueno tendría justificación tampoco me gustaría pero sí tendría cierto tipo de justificación estar respondiendo al ataque de otro presidente bueno más entendible pero aún así creo que no estaría del todo bien y nadie te ha atacado y tú sales con esto y no es la primera vez ya puso esa foto de Royal Party de igual van a terminar segundos y otras cuestiones cuando deberíamos estar más preocupados en lo nuestro cuando deberíamos estar más enfocados en lo nuestro que hay muchas cosas que debemos ir mejorando en estas semanas el tema de los 5 días de descanso ¿por qué no hay un tweet de los 5 días de descanso? me gustaría saber ah no no los jugadores están muy cansados muy muy cansados ¿y por qué el Pampa Viallo les pone 5 días de doble turno a los jugadores de Always? los jugadores de Always que han jugado Libertadores deberían estar más cansados que los de Bolívar pero igual el Pampa Viallo mano dura y van a trabajar 5 días a doble turno es lo que dijo hace 2 días mientras que nosotros días de fiesta cuando hace un par de meses la indisciplina de Sago vamos a terminar con esto y bueno con Beñat San José no sé si habrá indisciplina parece que no pero el tema de de esforzarse un poquito más estar un poquito más comprometido con el club parece que tampoco hemos mejorado mucho y tampoco ha mejorado ha cambiado mucho la situación a lo que teníamos con Sago y principalmente este tema de los días de descanso porque no hay tweets de eso yo no he visto ningún tweet de eso y bueno que lo haga Marcelo Claure pues a mí no me gusta la verdad pero no es solo Marcelo Claure sino también muchos hinchas que yo no entiendo porque la necesidad de molestar al Tigre y también a otros equipos y después está el tema de los hinchas acomplejados en Bolívar algo que me sorprende mucho porque si bien en algún momento yo habré hecho este tipo de chistes por ejemplo el típico el típico chiste que ya va quedando viejo en primer lugar buenas noches en segundo lugar el tigre este chiste que ya va quedando viejo de tanto repetirlo y que ya prácticamente no hace gracia seguramente hice ese chiste en algún momento aquí en el canal seguramente hay algunos videos donde me habré hecho un poquito la burla del tigre pero no estoy aquí todos los días buenas noches en segundo lugar el tigre en tercer lugar vamos con el video porque no hay necesidad de hacerlo no hay necesidad de hacerlo mucho menos cuando nadie te está molestando si alguien viene insulta si oye le puedes responder si alguien viene un hincha del tigre me insulta bueno le responderé has terminado segundo si viene bilsterman el otro día y hace ese tweet bueno tocará también responderles pero si nadie está molestando yo no entiendo la necesidad de un hincha de bolívar de atacar a otros equipos de atacar a hinchas de otros equipos porque tú eres el mejor equipo de bolivia porque vas a estar acomplejado preocupándote y molestando a otros equipos vas a la página ahí de oriente petrolero y les dices se van a comer 10 en esta sudamericana o al tigre igual van a terminar segundos o a bilsterman vas y molestas en páginas de bilsterman no hay necesidad de hacerlo eres el mejor equipo tienes superioridad con cualquier otro equipo de bolivia has ganado más títulos has ganado el doble de títulos que cualquier otro equipo en la liga tienes superioridad histórica a cualquier otro equipo de la liga le has ganado más partidos al tigre a nivel histórico de los que el tigre te ha ganado a vos le has ganado más partidos históricos a oriente a bilsterman y a todos los equipos así que ¿por qué te vas a estar molestando? ¿por qué vas a estar atento pendiente de lo que hacen los otros equipos para molestar? no lo entiendo más bien es una característica de los hinchas de los otros equipos más bien es algo que hacen los hinchas de los otros equipos y totalmente normal necesitas la atención del equipo más grande necesitas la atención como tú no eres el equipo más grande necesitas la atención necesitas ahí estar molestando estar insultando los mantenidos se fueron a la B todo lo que nos dicen todo lo que nos dicen todo lo que pasa en redes sociales totalmente normal que lo hagan hinchas de otros equipos porque como saben que no están al nivel de Bolívar necesitan hacerlo totalmente comprensible es como ese niñito que necesita atención ese niñito pequeño y te va pateando te va jalando te va tirando unas piedritas para que le des un poquito de tu atención por eso todos hablan de Bolívar por eso todos molestan a Bolívar y bueno si en ese caso tal vez si está bien responder lo haré en algún momento me hice la burla en algún momento pero todos los días estar ahí pendiente molestando a otros equipos cuando tú eres hincha del Bolívar no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido ni con los hinchas en redes sociales que me sorprende y mucho menos cuando está involucrado el presidente haciendo este tipo de cosas eres el mejor equipo para qué vas a estar pendiente de los demás eres el mejor equipo para qué necesitas la atención de los demás simplemente eres el mejor te callas punto y aquí como dije hay muchas cosas que deberíamos estar hablando para mejorar nosotros en vez de estar preocupados en situaciones externas con otros equipos así que no me gustó lo de Claure pero seguramente no será la última vez que esto suceda chao chao chao